Muy buenas tardes quien les habla es la profesora Rosalisa Huacán Quispe de la especialidad de artesanía textil manualidades por celebrar la semana técnica y que les voy a dar todo lo que se hace durante el año mis cuatro módulos ya que es lo que hemos hecho y que es lo que todavía nos falta hacer bien vamos a empezar con nuestro primer módulo que es lencería para el hogar que hemos hecho en lencería para el hogar este año nosotros hemos hecho primeramente nuestro set de cocina no un artículo utilitario como ustedes ven no sirve de adorno y nos sirve para poder nosotros poner el cobertor en nuestra licuadora puede ser la licuadora no nos sirve cobertores para la licuadora para la olla arrocera tengo acá mi manopla no con diferentes diseños no miren este es una diferente su manopla ya no las clases que hacíamos antes porque nosotros siempre estamos innovando lo estamos creando nuevas y yo les doy una muestra y las señoras lo innovan lo hacen más bonito porque siempre presento mi trabajo al inicio y las señoras lo pueden cambiar acomodar mejorar como siempre les digo no proyectarse para formar su único empresa también hemos hecho un búho este búho nos sirve como alfiletero y como adorno también hemos realizado otro sede cocina pero ya sin ninguna aplicación no sin ninguna aplicación mire lo hemos realizado también cojines ustedes acá este diseñito no sirve de adorno para la sala con sus diseños no tenemos este cojín este cojín y así aquí otro cojín también hemos realizado topollillo como ustedes aquí a topollillo miren aquí está topollillo que nos hace compañía nos hace alegrar la vida ustedes saben que topollillo tiene una gran historia y nos ayuda a relajarnos bien también hemos realizado esta conejita miren esta conejita hemos también reciclamos porque en estos tiempos de pandemia y la crisis económica no es una porta chocolatera o sea lo pueden poner como yo les digo yo les pongo un nombre ya yo le he puesto porta chocolatera pero las señoras ya le ponen otro nombre lo que uno desea ponerla de utilidad hemos reciclado acá como ustedes ven estamos con una con un envase de café listo entonces de esta forma nosotros tratamos de bueno siempre trato de enseñarles cosas para que reciclen y trabajar con el material que hay sobre todo en estos tiempos de pandemia no también tenemos hemos hecho una bolsa una bolsita para el pan para ir a traer el pan no listo es esto y muchas cosas más se ha hecho esto es en el curso del primer módulo bien vamos a seguir exponiendo nuestros trabajos entramos al módulo 2 que viene a ser artículos textiles bordados ya que hacemos aquí primeramente los estudiantes me arman un folder ya como ven ustedes donde están todas las muestras en bordado español todos los puntos que les he pedido este año hemos hecho hemos aumentado lo que teníamos no lo que tenía por ejemplo miren estos puntos puntos estos son unos puntos que les he dado les hago presentar de esta forma con su mica para que no se les logre porque así ustedes saben que se logra bueno de esta forma ella me han presentado 50 puntos les he hecho hacer por esta vez 50 puntos y lo han presentado listo de aquí ellas me van a sacar para cualquier diseño entonces hemos hecho nosotros un cd baño yo he sacado un punto y les he hecho una muestra un cd baño que hemos hecho yo he hecho este punto yo he elegido este punto pero ellas han elegido otros puntos otros diseños de acuerdo a lo que ellas veían por conveniente según los diferentes diseños que hemos hecho también hemos ejecutado un cd baño hemos ejecutado cojines yo les he mostrado esta es mi muestra ellas han sacado diferentes muestras diferentes diseños de acuerdo a lo que ellas veían por conveniente hemos realizado también nuestra aquí la monita coqueta también hemos hecho miren con su mandil les he hecho que que borden su mandil y he necesitado su mandilito la monita coqueta bueno aquí para que puedan guardar cualquier este pueden darle cualquier uso utilitario como yo les digo por eso dice el mandil y que le hagan su bolsillo que le sirva como adorno y también esto les va a servir de no de guardar cualquier cualquier cosa utilitaria que ustedes deseen posterior a eso hemos realizado también aquí hemos reciclado esto es reciclado de pantalones de jean esto lo he hecho con pantalones de jean y todos lo han ejecutado ya con todos sus cierres su forro no con la tela que tenían yo también trabaja con la tela que tengo y hemos ido trabajando aquí esta cartera hemos ejecutado en este neceser también miren todos bordadito y luego hemos hemos hecho una capuchera también una capuchera es de verdad se la pueden utilizar pero como ustedes ven que son de ropa reciclada desecho recicla porque muchas dicen que es un factor económico entonces tratamos de economizar yo he sacado de pantalones pantalones que ya no se usan y bueno listo también hemos realizado hemos ustedes acá el bordado español hemos hecho esta cajita porta toalla higiénica yo le he puesto ese nombre pero como les digo ellas pueden utilizar y poner cualquier este artículo no por aquí saca y por este lado introduce eso es lo que hemos hecho no se adorna y nos sirve como adorno este lo he hecho en bordado español y aquí también en cinta de igual manera en cinta como ustedes ven y así hemos ido trabajando diferentes proyectos también que ya los hemos vendido y bueno pero las alumnas se han llevado a sus conocimientos bien señoras ahora les presento el tercer módulo el tercer módulo es artículos en capitón y un drapeado como lo conocen muchos pero yo le he puesto capitón y que es lo mismo aquí nosotros hemos realizado diferentes artículos también utilitarios primero hemos empezado por nuestro sede sede cocina pero ya aplicando el drapeado como ven ustedes esta es una porta licuadora ya con su ya lo hemos aplicado sus adornos todo con combinando telas listo pero aquí está el diseño este es lo que yo quería que ellas aprendan listo también lo pueden hacer en los cuatro lados como ellas quieran eso depende de ellas yo les doy solamente una muestra ellas ya hacen su creatividad hacen volar también hemos hecho nuestro para microondas este tipo de diseño no así de esta forma el diseño hay diferentes formas entonces yo les enseñó este año este lado entonces este es para microondas y aquí tengo para la olla de arrocer todo un juego hemos hecho luego hemos hecho también nuestra gallinita aquí ven ustedes una gallinita porta huevos o porta pan como ustedes quieran pero aquí ya está el diseño lo que hemos hecho por aquí sacan no puede ser huevo puede ser una panera el pan lo que ustedes quieran y luego hemos hecho y cd baño acá tengo un cd baño en capitone mire un cd baño en capitone no va a gastar para la tapa del tanque y aquí la tapa de la taza este es un diseño luego también les he enseñado a hacer este tipo de diseño lo he hecho en tela en otra tela estampada no aquí está el diseño listo ya con aquí ya con esta cinta esta cinta para que en este lado se pone elástico y aquí ya le pongo tela para que ellas sepan diferentes formas de colocar de igual manera este de aquí mire en el otro solo tiene elástico para que sujete pero aquí ya les he enseñado cómo hacer si quieren de esta forma y aquí está el capitoneo en tela estampada luego hemos realizado un porta para el balón de gas también este es el balón de gas tiene las medidas para el gas y lo he hecho de esta forma y ellas también han hecho diferentes colores de tela como ya están queridos listo también hemos realizado hemos ejecutado a cojines no ustedes ven acá este cojín con diferente diseño también y así el módulo es un poco pequeño por eso es que y un poco que demora en hacer los capitones el punto capitone un poquito que demora es por eso que hay que tener paciencia en este en este módulo muchas gracias ya ahora nos toca desarrollar el cuarto módulo que hacemos en el cuarto módulo el cuarto módulo es lencería navideña y aquí en este módulo nosotros vamos a realizar diferentes proyectos este año me he planificado hacer para las sillas corta sillas para las paredes no bastantes diseños hacemos muñecos hacemos duendes para la cocina para el baño para la sala para todo lugar para todo lugar hacemos diferentes proyectos ya este módulo es grande tiene 300 horas y es donde abarca más tengo la oportunidad de hacer más proyectos para que ustedes puedan desarrollarlo porque es muy bonito este por ejemplo aquí les traigo una muestra de este navideño no así con pequeñas piezas como yo les digo siempre yo les doy una muestra pero los estudiantes siempre les recomiendo que innoven ustedes pueden aplicar como son piezas chiquitas pueden aplicar de bisutería como es las perlitas las tantas no el año pasado hemos hecho un set con puro mostacillas muy bonita salido entonces ustedes lo pueden aplicar cuando son piezas pequeñas se trabaja muy bonito listo también vamos a hacer diferentes muñecos como les digo por ejemplo acá tengo un cocinero miren este cocinerito que me sirve de adorno para la cocina este es un adorno para la cocina ahí está mi cocinero con sus papitas todo el para como adorno y también nos adornan este este es un duendecito dormilón que nos va a estar mirando nos sirve de adorno o también podemos ponerle aquí cualquier aplicación eso yo puedo estar agarrando un panetón unos panetones chiquitos o regalito un regalito no regalos como para los niños para nuestros hijos o sea nosotros los tenemos que dar que utilidad puede tener aparte de que es para adornar también vamos a hacer muñecos grandes acá tengo un grande un cartón pero no tengo este grande un modelo y vamos a hacer nuevos proyectos no estos proyectos los tengo aquí para mostrarles pero estoy planificando qué proyecto vamos a hacer ya proyectos que estén también al alcance de ustedes porque tengo que proyectarme de esa forma también viendo la situación en que estamos ya entonces eso siempre para mí es una preocupación en estos tiempos entonces todo y también conozco a las personas con las que ahorita están en el módulo y bueno se inscribirán más personas y también tengo que trabajar al ritmo de ellas no de acuerdo a su a la realidad que estamos viviendo ahorita tampoco puedo exigirlo mucho también acá hemos reciclado hemos reciclado bastante siempre me gusta reciclar a mí para poder ayudarnos no listo entonces como ustedes ven estos son los cuatro módulos que nosotros hacemos durante todo el año con mucho amor y mucha paciencia para todas las estudiantes de artesanía textil manualidades muchas gracias muchas gracias que tengan una semana técnica hermosa les deseo lo mejor felicidades a todos gracias